Por siempre tú serás El Cordero de Dios Yo me postro ante mi Señor Y me postro ante ti Aleluya en adoración En tu adoración Yo me doy a su alma y me traigo en sus cabidos Por siempre tú serás Por siempre tú serás El Cordero de Dios El Cordero de Dios Yo me postro ante ti Yo me postro ante mi Señor Bríndale su alabanza Bríndale su adoración Bríndale su adoración Bríndale su adoración Aleluya Hay una unción Bríndale su adoración 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 Cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma Mi Señor está llegando De tu Espíritu Señor De tu presencia, de tu santo Yo no saldré igual de este lugar Yo no seré lo mismo, usted no seré el mismo Dilele a tu Espíritu y guiar tu alma ¡Aluya! Con todos tu corazón ¡Sean hermanos! El Señor está en tu lugar Olvídese de quien está a su costado Este momento es usted, Dios Usted, Dios, hermano, usted sabe mover la mano de Dios De una manera especial, de una de mi espíritu y mi alma Una vez más, pero créanlo con convicción ¡Aleluya! El Espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder, con el poder, con el poder, con esa unción que está ¡Aleluya! El Espíritu y mi alma Con todo su corazón, imagínese que esta es su última oportunidad de adorar a su Señor, esto solo es un mensaje allá, allá en los cielos le adoraremos con eternidad, le adoraremos en espíritu y en verdad. Sí Señor, eso es lo que atenderá nuestra alma, estar delante de ti, estar delante de tu presencia, estar delante Señor y mostrarnos a adorar, y mostrarnos Señor a la vida en la gloria. Y dígale al Señor, yo quiero estar ante tu altar, Señor, dígale ahí con todo su corazón. Yo quiero estar ante tu altar, y contemplar tu belleza, aleluya, ese es mi anhelo Señor, ese es mi deseo ardiente. Es por eso Señor, que estoy en ti, Señor, yo quiero estar delante de ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, para contemplar tu gloria, tu majestad. Señor, que estoy en ti, Señor, tú en ti, Señor, tu gloria, tú en ti, Señor, tú en ti, Señor, yo quiero estar delante de ti, Señor, tu gloria. Toda, Señor, quiero ensayar mi voz. Yo prefiero estar aquí, mostrado en la adoración. Aleluya, que Jesús pide en Él. Jesús, Dios, yo me quiero adorar. Aleluya, que Jesús pide en Él. Yo prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia. Dígale, me quiero adorar, Señor. Dígale con todo su corazón. Aleluya, que Jesús pide en Él. Señor, en tu presencia, en tu estrella, segura, Señor. Ahí, Señor, es porque no tenemos temor. En donde nuestras fuerzas son renovadas. En donde nuestro espíritu, Señor, se fortalece. Yo prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia. Yo prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia. ¡Gracias! Gracias.